La primera ministra británica, Theresa May, ha solicitado formalmente una prórroga del Brexit hasta el próximo 30 de junio en una carta remitida este miércoles al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Escribo para informar al Consejo Europeo de que Reino Unido solicita una extensión del periodo del artículo 50 del Tratado de Lisboa, reza la misiva de May publicada por el gobierno británico. La política del gobierno británico continúa siendo dejar la Unión Europea de una manera ordenada de acuerdo con el Tratado de Retirada y la declaración política acordados en noviembre, y en virtud de las garantías adicionales pactadas con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el pasado 11 de marzo. En una intervención simultánea en la Cámara de los Comunes y según Reuters, May ha señalado que el gobierno pretende presentar propuestas para una tercera votación significativa. Si esa votación se supera, la extensión dará a la Cámara de los Comunes tiempo para considerar el Tratado de Retirada. Si no ocurre, la Cámara tendrá que decidir cómo proceder.